¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el Padre David Granillo, párroco de la Comunidad de San Agustín, que fue elegida el 25 de junio de 1967. Vamos a escuchar el Evangelio del viernes de la segunda semana de Adviento. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños. Que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía y dijeron, tiene un demonio. Viene el hijo del hombre y dice, ese es un glotón y un borracho. Amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay personas que ni cachan, ni pichan, ni dejan batear. Como dice el Evangelio que escuchamos el día de hoy, que Jesús cita que había unos niños en la plaza y dicen, hemos tocado canciones tristes y no han llorado. Hemos tocado canciones alegres y no han bailado. Y así hay personas insatisfechas totalmente en la vida. Con nada se les da gusto, con nada se les llena. Porque siempre tienen altas expectativas y solo viven según las expectativas que tienen. Por eso viven en la eterna frustración, porque nada es como ellos quisieran. Nada es como ellos anhelan y nada es como ellos esperan. Por eso nosotros en este día aprendamos a corresponder a la vida que Dios nos otorga y vivir los momentos en plenitud. Sean como sean lo que nos toque vivir, pero vivirlo plenamente. Hay personas que viven insatisfechas porque no es así, porque no es así, porque etc. Y se les olvida algo muy importante, vivir. Hay una canción precisamente que dice, me olvidé de vivir. Pues que a nosotros no se nos olvide vivir la vida día a día plenamente, que así sea. Les doy la bendición Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!